Hola hijos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagui, vamos a hacer un recuento del evento de la Tierra, la verdad para saber más o menos cómo fue el evento en temas de cosas como técnicas, por decirlo de alguna forma, porque la verdad que no, eso no lo hemos visto y me gustaría conversarlo con ustedes definitivamente, de todas formas. Así que nada, partamos por el tema, fueron un promedio de 300 personas las que hostearon el evento, o sea, ojo, las que hostearon el evento no son las personas que fueron al evento, sino fueron las personas que hicieron que el evento sea posible, ¿ok? Ese es un host, el host es como alguien que administra el evento y, bueno, hace posible que esto sea posible, ¿ok? Que es bastante interesante de saber. Después de eso, fueron 41 países diferentes y 6 continentes, que es bastante. Fueron un volumen de 17.000 personas, que también es bastante, y fueron un promedio de 41.000 horas jugadas en el evento, o sea, que es demasiado. Todo esto está sacado, todo esto está sacado por Pokémon Hub, que es una página oficial de Pokémon, así que es bastante buena la información. Se recolectaron 145 toneladas de basura después del evento, imagínense la cantidad de basura. Y, bueno, hubieron un promedio de 46 NGOs, que son las que ayudan al ecosistema, o tienen un montón de funciones geniales para ayudar a la gente, como por ejemplo UNICEF y ese tipo de cosas. Ahora, no estoy diciendo que UNICEF fue al evento, pero estoy diciendo que es como el UNICEF, una especie así de empresas que ayudan a esto. El evento fue, bueno, obviamente el 2019, comenzó el día 29 y terminó el día 2 de mayo, fue tipo tierra, ground, o tipo suelo. Había la posibilidad de capturar un Shiny Diglett y, obviamente, un Shiny Grondo y un Grondo normal. El Cache Start era por 2, la captura era por 2, o sea, el capturado por Vuestelares. Y más que todo, eso fue, pero igual fue mucha gente la que fue. O sea, 17.000 personas, 41.000 horas jugadas, 300 personas que organizaron el evento y 46 ONGs o NGOs. Es bastante interesante, la verdad. Así que nada, hijos, más que todo quería hablar de eso el día de hoy. Es un tema bastante corto, la verdad, pero interesante, ya que como estoy metido en el tema Pokémon más ahora que antes, me interesa saber de todo un poco y contarles un poco de todo, no solamente una cosa. Así que nada, los quiero mucho y peace and love, man.